Hola, hola mi gente, hoy les voy a hacer una historia, les voy a contar la realidad de lo que pasa cuando uno compra estos invernaderos pero que realmente ha nevado mucho, ha habido hielo, les cuento como ha sido el tema acá de la nieve, miren esto primero cayeron, aquí está, primero cayeron estos trozos, son bolas de hielo y después cayó la nieve y bueno, evidentemente yo había protegido casi todas mis plantas, pero ya el invernadero pues es un nylon, es una lona y miren lo que sucedió, completamente se me rompió, es decir, tengo que desarmar todo esto, me ha gustado la nieve ya les puedo decir que odio la nieve, no me gusta, se mueren mis plantas y a la vez se destruye todo lo que uno tiene miren esto, ahora todo está roto, calcinado y es que tengo unas capas de hielo aquí horrible, miren, se rompió por este lado, se rompió por todos los lados, le cayó miren, huecos tiene ahí, ha sido muy fuerte esta nieve la verdad me siento mal, un poco deprimida, triste, porque son las cosas de la vida, pero hay que echar hacia adelante yo lo que les digo, si en su país hay nieve, no pueden usar este tipo de invernadero completamente está, quiero quitarle el hielo porque yo sé que va a ser peor vamos a empezar a salvar esta parte, esta otra miren esto, vamos a ver si ya logramos salvarla aunque sea para quitar un poco el, un poco aunque sea me proteja de que está todo roto, la verdad voy a tener que comprar otro, me duró como un año pero las plantas no resisten porque es muy fuerte, entra todo el, esa nieve miren como ha ido quedando, todo está lleno lleno de nieve, congelado miren, así quedó todo destruido completamente miren eso, todavía hay capas a lo mejor lo que hago es que construyo uno mejor que no tenga estas condiciones pero por ejemplo, a mí que me gustan tanto los cactus ellos necesitan más sol tengo algunos dentro del invernadero, pero evidentemente ellos necesitan el sol acá en Texas, otra parte muy difícil es el tema del sol tan fuerte que también quema las plantas entonces yo lo que hice es que me construí otro invernadero pero tenía este acá como pueden ver con mis potecitos pero para qué les voy a enseñar todas las plantitas que se murieron realmente no vale la pena, es triste si viven con nieve no pueden usar un invernadero así se tienen que comprar evidentemente otro miren como está todo, 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 todo está congelado todas las plantas yo las tuve que entrar porque la nieve ha sido catastrófica las colgantes, las bugambilias miren esto, son trozos, trozos, pómpanos de hielo capas de hielo, miren miren qué clase trozos de hielo tengo aquí no, las gallinas las entro, las saco, los patitos igual ahora las traje un ratico y le limpie todo adentro dándole con la pala para que ellas puedan comer ahí entonces muchas gracias por ver el video mándenme corazones hoy los necesito la verdad porque esto de la nieve que se mueran las plantas que uno cuida con tanto amor es triste pero bueno el único consuelo que me queda es que todas las que están acá adentro que tengo muchas no se fijan en el reguero incluso tengo los patitos ahí para que no se me mueran los tulipanes todas las plantas las entré incluso acá que hay una temperatura bastante bien algunas joyas las tuve que entrar corriendo porque les iba a suceder lo mismo y miren los niños ahí están ellos contentos y por la noche traigo las gallinas y los pongo juntitos eso mi gente gracias los quiero